Mauricio, ¿estás? No, se nos corta ahí. A ver Mauricio, dale, 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 dale. Yo no sé, estoy escuchando perfecto, lo que no sé si están viendo el video. Te estamos viendo a vos, te estamos viendo a vos. De ver a mí, perfecto. Te quiero... Te voy a salir, le voy a mostrar cómo está la cancha. Mauricio, te voy a felicitar. Mírenlo, acá tenemos unos amigos, nos saludan, nos ven, los amigos de Nigeria. Este es un amigo nigeriano. Sí. No sé si alcanzan a ver ahí. Impecable. ¿Alcanza a ver la cancha? Tremendo, tremendo. Tenemos un bebé, un bebé argentino. Mirá. Está muy feliz, está muy contento. Recién acabo de entrar, voy a tratar de ir adentro aquí, se escucha menos el sonido ambiente. No sé si ahí me escuchan bien. Perfecto. Acaba de llegar Maradona, como siempre produjo acumulación de gente. Y a un amigo acá, que es argentino, le pidió una foto. ¿Y qué te dijo? Le dijo, ahora no. Más tarde, pero después se ha dado mucho lío. Pero ahora te lo sacamos. Yo le voy a decir un abrazo a vos. Por esperar. Muy educado. Maradona, que a veces se habla de que Maradona no lo respeta. Es una rareza que Maradona le haya hablado educado. Bueno, la certeza le tocó este hombre. Ya estoy adentro de la parte de la tribuna, la parte interna de la tribuna, para que puedan ver cómo es, no sé si se alcanza a ver cómo es los pasillos. Perfecto. Es un estadio ideal a los mejores estadios americanos. Es un estadio que se empezó a construir en el año 2006, se inauguró en el 2017. Ahí estaba con un problemita de internet, pero cuando lo restablecemos. ¿Sabés qué? Mientras tanto, a ver cómo estamos. Ahí, mirá, donde estabas era perfecto. Quiero decirte, Mauricio, que te vi toda la mañana. Me alejé de la base de internet. Te vi toda la mañana y lo que has estudiado, lo que aprendí con tu clase de historia sobre Rusia, te felicito así al aire. Estuve en alguno de los programas. Muy bien. Pero bueno, yo prefiero salir de Elenco TV. Obvio. Ustedes me llaman. Impresionante. Ahí nos va a mostrar un poquito de la cancha, Mauricio, desde adentro. Están los argentinos. Un poco de la cancha, parece que nos podemos mostrar. Toque, toque, toque ahí. Toque la pantalla. Ahí va, ahí va, ahí va. Y ahora, ¿se ve la cancha ahí? Ahí danos un minuto, va, viene la conexión, danos un minutito, nada más. Te digo algo, los argentinos que lo buscan a Mauricio de Alessandro, porque como sabe que está saliendo en todos los programas, todos se le acercan a Mauricio para salir, aunque sea que la familia constate que están allá. Claro, claro, para tener esa seguridad. Esa, porque hay mucho, mucho amigo junto y la mujer no le cree. Vio ese que los amigos, los amigos le llevaron una gigantografía en cartón, porque la mujer no lo dejó ir, y le llevaron la foto del amigo y en todas las canchas, en todos los lugares, está el amigo. Con la gigantografía. Porque la mujer quedó horrible, porque que no lo dejó ir. No, pobre, el hombre que no pudo ir. Vamos.